Paul Stanley explotó en contra de Wendy Guevara en la Casa de los Famosos México, esto al darse cuenta que la modelo trans supuestamente no hace mucho en la limpieza del hogar, por lo cual arremetió en contra de ella mientras estaban en el patio donde empezó todo. Y es que Wendy Guevara empezó a decir que estaba muy cansada, comentario que no le agradó del todo a Paul Stanley quien le recalcó que no hacía la limpieza en la Casa de los Famosos México, pero la influencer lejos de quedarse callada de inmediato le dijo que no tenía que saber si limpiaba o no. Aunque muchos tomaron la actitud de Paul Stanley como broma, hay quienes aseguran que al conductor del programa hoy no le cae de todo Wendy Guevara, lo que ha ocasionado polémica en redes sociales, pues creen que el artista no soporta la alegría de su compañera. Paul ya está sacando boleto igual que el cilantro, yo siempre veo a Wendy limpiando. Al que nunca veo es a Apio, Sergio y Poncho lo que sea de cada quien, es que él siempre atacado a Wendy le dice cura tirando neta fíjense no se lleva como los demás siempre la ataca tirándole, escribe en las redes. Cabe mencionar que Wendy Guevara a pesar de todo siempre ha sabido cómo manejar las polémicas, en especial en el reality show donde se ha ganado el cariño del público gracias a su personalidad arrasadora con la que entretiene a todo el público. Gracias.